Hola, soy Marcela y porque nos hacemos falta te acompaño en tu casa y hoy traigo una ronda que dice así Un hermano pequeño y un hermano mayor Juegan a la ronda con esta canción Se agachan, se levantan, se abrazan una vez Van hacia adelante y se esconden un, dos, tres ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!